y de la Comisión de Industria y Comercio que pertenece. ¿No cree usted que debe haber una reforma a lo que es la ley de hidrocarburos? Justamente ese es el motivo de la presencia nuestra aquí. Venir hoy a recibir la queja, el documento, la posición del sector transporte en este caso, ya que están haciendo reclamos que son justos con respecto a esta ley de combustibles que no deja, que es una ley poco transparente, en el cual le da un margen al gobierno para fijar los precios, lo que cuando baja no se le aplica en la proporción que baja, cuando baja el petróleo en este caso, pero cuando sube la carga se va de un solo lado. Sabemos que el gobierno lo usa como una forma de recaudar dinero, es un impuesto que se le transfiere al consumidor al final, pero que es una carga para todo el que usa el combustible a nivel de servicio. En mi condición de presidente de la Comisión de Industria y Comercio, estoy aquí para recibir el documento, las quejas y canalizarle, llevarle a la Cámara de Diputados para que se pueda discutir allí y hacer las modificaciones correspondientes. En el día de hoy ustedes se están apoyando al sector de la postre, en la marcha, en su posición como partido. Aquí está el PRM como partido, como frente sindical, apoyando a los hombres del volante. El gobierno del benefactor, Danilo Medina, cada fin de semana no hace un aumento de los combustibles, es una reforma fiscal, porque eso es lo que es una reforma, obligar a la gente a pagar. Lo hacen con el gas, lo hacen con la gasolina y con todos los derivados. Eso inminentemente es un efecto piramidal, un efecto dominó, que te sube todo lo de la canasta familiar, te suben los medicamentos. Entonces, el pueblo está aquí, aquí no hay colores, aquí no hay banderas, aquí estamos todos luchando para que el PLD y Danilo Medina transparenticen la ley de hidrocarburos, nosotros saber qué se hace con el diferencial de petróleo, dónde se va, porque no es tangible. Entonces, nos está engañando con el alto precio de los combustibles, y nos dicen los choferes, en una gran mayoría, que cuando van a echar la planta de Gaungalón, les roban medio, y ellos se dan cuenta de eso, que le están robando. Entonces, aquí no hay autoridad en este país. Danilo solo se ha preocupado por él y por su familia, por él y por su familia. Gracias. Muy bien, por favor. Luego, la zona de prensa que convocamos para salud, declarando en estado de emergencia los tres hospitales de Santiago. El mercado de Pekín, que también lo declaramos para que se terminara. Hoy, estamos aquí, en esta actividad organizada por el sector choferil, apoyándolo, porque entendemos que los altos precios de los combustibles, pues afecta a toda la población. Y en caso de que sigan aumentando, pues esta es una iniciativa para llegar a una huelga nacional en la República Dominicana, en contra de esta actitud abusiva del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Terminaríamos, si sigan los precios, si no entiende con esta protesta de que se debe parar, pues entonces nos convocaríamos a una huelga nacional en la República Dominicana. ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene!